Vamos a dar con todo Hola que tal amigos de Youtube, espero que estén super super mega hiper duper bien Yo aquí les traigo otro video para mi canal, igual de Free Fighter Y compre el nuevo pase Elite de Pantera Me deja que cargue porque está mal un internet aquí Vamos a ver el trailer Oh se ve glorioso Ya nos dieron varias cositas ahí Un ticket, varias cositas nos dieron Y nos quedamos hasta la comida para nuestra mascota Y quería contarles que vamos allá Este es el sexto video para mi canal Espero que nos vaya bien Sexto o séptimo, una de dos Estoy en tercer lugar ahí Les voy a modelar un poquito de lo que es mi skin Bandido Ya que no más, que hermoso Que hermoso Vamos a ver que tal nos va Ojalá la skin de bandido nos dé fuerza Siento que vienen conmigo Aquí cayendo, agarrando arma y vámonos Vámonos Ricky No sé ni por qué me están saliendo de las instrucciones Pero Ya, ya se corre Cargador, sartencito Mira aquí hay uno Hola Adiós Honguito, 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 honguito No lo vio venir Vamos a cambiar de escarpot Ahí está Llevo dos kills Vamos bien He mejorado poquito Me he puesto a entrenar por ustedes Necesito una de corta distancia O una mira Lo que me trajo Santa Claus Se aventaron Mouse Como me dio Uy, tenía mi 14 Soplas Bueno, pero vamos por el segundo y último intento Vamos a explorar lo que es esto Ahí está El pase elite Nuevo pase elite Que cuando saque la skin de mujer o la de hombre Me voy a meter unas partidas Pero me voy a concentrar en ganar esta Vamos a caer en Cototúa Y van para allá Para Cototúa Vamos a reventar unos cranes Allá en Cototúa Vamos a caer en ese mini hangar Que está ahí Mini hangar Que está ahí Ojalá nos toque Ahora es un arma De larga distancia M14 M14 Vaya esta que Oh, mira Pero nada más necesito una mira Allá te vi Adiós Vamos a ver que había agarrado Y hay que alejarnos Porque viene una gente Aquí que hay Un astil Un astil Aquí que hay Eso El bandido haciendo Uy El bandido haciendo Que nos está haciendo El power Mira Oh, va a ver Un MP40 Más balistas Vamos A ver Si encontramos más bala O una mira por 4 Lo que sea Pero que sea una mira Y Queda a agradecer Estoy feliz Porque Logramos llegar A los 100 suscriptores Muchas gracias Por su apoyo Y espero Darles Lo que ustedes gusten Ganar una partida Tan chiquita Pronto Voy a hacer Un Un Si te ríes Pierdes Versión Free Fighter A ver Que tal me sale Pero Lo voy a tratar De hacer Un machetito Otra mochila Oh No Lo dejaré para otro video Pero Vamos a ver Que más hay No hay nada Pues Vámonos Agua Tú Tú Te lastimas Estás bien Peño Bien Peño También Si quieren Seguir viendo Contenido Igual a este No olviden Suscribirse A mi canal Y activar la campanita Para que YouTube Les avise Cuando suba Nuevo video Y también Seguirme En mis redes sociales Claro Que se las estaré Dejando aquí Abajo En la descripción Si quieren Ganarse Un mini Saludo Ya sé Que no soy famoso Pero Un mini Saludo De una persona No encuentro Nadie Nada de camperos Todos Nada de nada Uy pensé Que era una persona Es una llanta Bueno Pero eso Me Significa Que estoy Despierto Que estoy Al cien por ciento Aunque me mataron En el primer Intento Pero Uy que nervio Me estoy poniendo nervioso Ya quedan 11 vivos Entro en la top 10 Nuestra misión De hoy es Entro tan siquiera En la top 5 Entro en la top 5 En el siguiente Ya gano Si o si El pin No el pin El pin No ¿Por qué? ¿Por qué no se me estaba divirtiendo? Uy Esto es magia Ojalá no llegue uno Y me revienta la cabeza Por llamar al Lairro Pero ahí lo esperamos Esperando y viendo Diría el fin Y es el fer Corre ¿Qué es? Bien Es algo bueno ¿Dónde está esta la zona? Flota Güey ¿Por qué? Me voy a rodear mejor Vamos Quedan 7 vivos Ya me está entrando el pánico El pin Ah ya se quitó Eso fue rápido Tengo balas Ya quedan 6 vivos 6 vivos Vamos Quedan 3 vivos 3 vivos Uy Ya está entrando El pánico Pero vámonos de aquí Porque si no Me va a cargar en descontra Vamos Ya Cumplimos nuestra meta De llegar al top 5 Por primera vez en mi canal Ahora no me falta hacer bulla Tengo todos los ánimos No encuentro a nadie Y el bandido brilla más que nada Cumplimos nuestra meta De llegar al top 5 No me falta tratar de hacer bulla Pero no encuentro a nadie Quedan 2 vivos 2 vivos No veo a nadie Son invisibles o algo Ya te vi Ya vi uno Es muy sabio Queda uno Medio Medio Vamos 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 Por primera vez en mi canal Y cebolla Vamos Esto me necesita un baile A ver Párate Bien Vamos Por primera vez Hice bulla en mi canal Vamos No lo puedo creer No No lo puedo creer Hice bulla En mi canal Por primera vez Estoy muy feliz La verdad Espero que este video Le traiga mucho apoyo Pero bueno chicos Este fue el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse a mi canal Y activar la campanita Para que Youtube Les avise cuando suba nuevo video Y Sigo Porque quiero agradecer Al editor del video Monster MT La verdad Siento que en este video Se la va a rifar editándolo Aquí abajo en la descripción Me dejo sus redes sociales Y su canal Para que lo vayan Y lo visiten Y le comenten Quien vienen de parte mía Pero sin más preámbulos Pues Adiós Hasta luego Y chau Bye bye